Silvio Burbano, alcalde encargado del Cantón Esmeraldas, quien asumió el pasado miércoles el despacho, manifestó que las actividades dentro de la Alcaldía de Esmeraldas se desarrollan de manera normal y se cumplen con las actividades programadas. Muestra de ese trabajo es la limpieza de sumideros, rejillas, alcantarillas y las mingas comunitarias, que se realizan en diferentes sectores, a fin de buscar una ciudad bonita y ordenada con el compromiso de todos. Tú eres Esmeralda, yo soy Esmeralda y necesitamos tenerla como nuestra casa. Esta es nuestra casa grande y hay que barrerla, hay que limpiarla, no hay que ensuciarla. El alcalde invitó a los moradores, dirigentes y vecinos de la isla Luis Vargas Torres a participar este sábado 1 de junio de la gran minga de limpieza por una ciudad más limpia. Las actividades continúan, quiero desde aquí invitar a los compañeros directores, a la comunidad de la isla Vargas Torres, el día sábado a partir de las 8 de la mañana vamos a estar dándole continuidad a esta política de vinculación con nuestros barrios en función de que mantengamos a una ciudad limpia, una ciudad bonita, hacia allá vamos. Entonces, agradecerle también a cada uno de los sectores que están entendiendo esta política y que realmente se están incorporando. Eso es lo más importante. Y decirles pues que esta administración está empeñada de que Esmeralda realmente salga de la situación caótica y de crisis que está. Recuerda que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.